Música Les quiero compartir hoy esta experiencia que tuvimos de poder estar juntos nuevamente para poder compartir y para poder entregarnos a disfrutar una práctica en conjunto y en compañía de todos después de un año tan difícil Música Estamos muy contentos de reencontrar en el día de hoy así que, gracias Música Estoy muy contenta de estar acá presencialmente para rendir y tener esta experiencia maravillosa Música 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 Me tocó ser tutora de este grupo muy feliz de estar en este momento presencial y pasar de lo que es la virtualidad a la presencialidad que la elijo siempre Muchas gracias Música 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 ¡Gracias!